Con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur, El Quellonino.cl, Chiloé Streaming, presentamos Canal 2 Noticias Muy buenas noches, les damos una cordial bienvenida a este nuevo noticiero por las pantallas de Canal 2 Quillón Televisión para repasar sobre el acontecer regional, provincial y comunal. Agradecemos su sintonía y recuerden visitar nuestras plataformas en la web y también elquillonino.cl. La Copa Carabineros, en conmemoración a los 92 años de vida, fue un certamen donde participaron alrededor de 300 niños de dos establecimientos educacionales de la comuna. Fueron intensos partidos donde jóvenes disfrutaron del deporte con la temática al no uso de las drogas. En esta oportunidad, la Copa se la llevó el Colegio Monmapu de Quellon. Luego de cuatro fechas de intensos duelos, se puso fin en el Estadio Municipal de Quellon al primer campeonato de fútbol escolar Copa 92, aniversario de Carabineros de Chile. El certamen fue organizado por funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Sexta Comisaría en conjunto con el Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal de Quellon. En el marco del 92 aniversario de la institución, nosotros hemos querido integrar a los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna. y se generó con el apoyo de los padres apoderados de los establecimientos y de las autoridades de cada establecimiento este mini campeonato a raíz del aniversario institucional, donde participaron más de 300 alumnos y hoy estamos finalizando esta actividad. Agradecer el apoyo de los apoderados, agradecer el apoyo de los establecimientos educacionales en esta bonita actividad, así que todo se ha desarrollado de la mejor forma posible. Un término bonito, alguien tenía que llegar al objetivo final, en este caso el Montmapu que demostró con crece el buen equipo, lo mismo el caso del Colegio Adela García de Curanue. Ahí se nota un trabajo de lo que es la formación, pero paralelo a eso también nosotros incentivar más el deporte, con los todos chiquititos de 8 o 9 años, de 6 años, de 7, así que estamos como balance contentos en este aniversario de Carabineros año 92. La final del torneo se jugó con los equipos mixtos de los colegios Montmapu de Quillón y la escuela rural Adela García de Curanue, quienes fueron los mejores de los 12 conjuntos y además de 300 estudiantes que animaron este certamen. El elenco ganador fue el Colegio Montmapu, que se impuso en la tanda de penales por 1 a 0. En el segundo lugar quedó la escuela rural Adela García de Curanue, el tercer lugar se lo llevó el Colegio San Agustín y el cuarto lugar el Colegio Manuel. A veces en el fútbol se pierde, se gana, pero igual hicimos un esfuerzo para llegar acá. Y bueno, lo más importante es que participaste con tus compañeros y también con otros niños. ¿Qué le dirías a tus compañeros? Que gracias compañeros por estar acá conmigo y no importa si perdemos o ganamos, porque al menos llegamos a la final. Fue un esfuerzo muy grande para nosotros llegar hasta la final, pero agradecemos a los carabineros que hicieron este campeonato. ¿Cuáles serían tus palabras a tus compañeros? Gracias compañeros y que estén felices porque ganamos la final. Y ojalá que el otro campeonato ganemos de nuevo. La alta participación de los menores fue agradecida por los uniformados. Sin duda el deporte les ayuda en su desarrollo personal e incentiva a la vida sana, además de que permite acercar a los jóvenes deportistas con la institución para fomentarles las ganas de vivir saludablemente y mantenerse alejado de las drogas practicando este deporte que apasiona a muchos y que es el fútbol. Pequeños del Jardín Abejitas de Coinco visitaron la sexta comisaría de Quillón para celebrar los 92 años de vida que cumplió la institución, donde compartieron con los funcionarios y conocieron partes de las dependencias. Luego de una solicitud por parte del establecimiento para realizar una visita, niños del Jardín Infantil Abejita llegaron hasta las dependencias de la sexta comisaría de Quillón para compartir con los carabineros mientras realizaban sus labores habituales. Los niños tenían preparada una presentación musical para delitar a los uniformados presentes y así homenajear a la institución preocupada por el constante resguardo a la ciudadanía. ¡Ni, saludar a mis amigos! Bueno, nosotros vinimos hoy día a visitar a los carabineros, en especial por su aniversario número 92. Estamos muy felices, vinimos con nuestros pequeños aquí al del jardín y para celebrar este día tan importante. Excelente, muy bonito, de hecho muy bien preparados los niños, su uniforme, sus gorritas, los presentes que nos entregaron. Fue muy agradable la visita que tuvimos de ellos. Para finalizar, los niños recorrieron parte de las dependencias de la comisaría entregando presentes y sacando más de alguna sonrisa a los funcionarios. A la vez, los efectivos policiales agradecen la visita y el tiempo que se tomaron para acompañarlos en estos 92 años de vida. Una convocatoria a todos los alumnos de enseñanza media del país para participar de la Feria Antártica Escolar está realizando el Instituto Antártico Chileno. Los estudiantes que logren desarrollar una propuesta de investigación antártica atractiva podrán ser los seleccionados para visitar el continente blanco por cuatro días. Acompáñenme a ver la siguiente nota. El Instituto Antártico Chileno, en alianza con el programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y la colaboración del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, convocan a estudiantes de enseñanza media del país a postular a la Feria Antártica Escolar FAE 2019 a realizarse en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica chilena del 20 al 23 de junio de 2019. En esta oportunidad se realizó una charla informativa en el Liceo Rayemapu de Quillón donde alumnos pudieron hacer las respectivas consultas sobre las bases del concurso para postular este año 2019. El llamado concreto consiste en que grupos de escolares de cualquier tipo de educación y dependencia administrativa del país, conformados por máximo dos estudiantes y un docente, se asociaron a un grupo de otra región de Chile para diseñar una propuesta colaborativa de investigación antártica desde las perspectivas de las ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades o desarrollo tecnológico. El año pasado participamos en el mes de junio con estudiantes acá del Liceo y con otra comunidad al concurso, del cual clasificaron y en diciembre viajamos a la Antártica, la expedición escolar. Esta expedición, cuatro días, que alojamos en la Antártica, está distribuida en tres áreas grandes. Uno que es la parte diplomática, visitar otras estaciones de investigación científica, en este caso visitamos la Rusia y la China. Otra área importante eran los laboratorios, los estudiantes tuvieron que trabajar en el laboratorio de ciencias, hacer experimentos, trabajar con los científicos a la par. Y la tercera área era conocer la Antártica, que era ir a la lobería, a los alfantes marinos, conocer las pingüineras. Estamos haciendo una gira nacional de promoción y partimos por Chiloé. Así que lo que estamos haciendo, además de visitar medios, autoridades de educación y colegios, en el fondo es capturar las mentes curiosas y conquistar a la próxima generación de investigadores antárticos. El plazo para postular es hasta el 31 de mayo y durante los primeros días de junio nosotros seleccionamos quienes van a ir a Punta Arenas y la feria se hace en torno al solsticio de invierno, del 20 al 23 de junio. Y allí se seleccionan los mejores proyectos a nivel nacional, que son quienes integran la Expedición Antártica Escolar. Es un viaje a la Isla Rey Jorge en la Península Antártica y eso ocurre en el mes de diciembre. www.inach.cl es donde está toda la información de la Feria Antártica Escolar. Y en la página de Facebook Feria Antártica Escolar 2019 pueden dirigirnos preguntas, descargar las bases del concurso o lo que necesiten. La Expedición Antártica Escolar se desarrollará en la Isla Rey Jorge, Península Antártica, y comprenderá un completo programa de actividades científicas en terreno, contando con el apoyo metodológico y logístico de profesionales del Inach. Los gastos de este viaje igualmente serán cubiertos por el Inach. Si tienes una consulta sobre tu postulación, comunícate al correo electrónico fae.inach.cl o a los teléfonos 561-229-8145. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Cercoteca abrió sus postulaciones al Fondo Crece 2019, cuyo fondo concursable es de hasta 6 millones de pesos. La convocatoria inició el martes 16 de abril y se extiende hasta el 7 de mayo. Todo por el sistema online en la página web www.cercoteca.cl. Acompáñame a ver la siguiente nota. Macarena Ollarzún, dueña del Hospital Clínico Veterinario del Lago, postuló el año pasado al Fondo Crece de Cercotec y se lo ganó. Fueron 6 millones de pesos que obtuvo, dinero que destinó a la implementación del laboratorio clínico y patológico para animales de compañía. En concreto, compró máquinas de última generación, para tomar muestras de sangre y orina, cuyos resultados se obtienen en minutos, dejando atrás el envío de análisis a Santiago y la espera de un día y medio. Ahora incluso presta ese servicio a otras clínicas veterinarias de la región. Fue aquí donde Cercotec Los Lagos lanzó el Fondo Crece 2019. Esperamos beneficiar al menos a unos 104 beneficiarios, colocando aproximadamente en el mercado cerca de 680 millones de pesos. El proceso es totalmente automatizado, en donde basta que solamente ingresen al RUT. Y nuestro servicio tiene las bases de datos totalmente conectadas con el servicio de impuestos internos, con el registro civil. De tal manera que nosotros no le pidamos a los beneficiarios algún papel que el Estado omita. Como empresa y como mujer fue una excelente oportunidad para poder crecer. Nosotros estamos muy agradecidos por habernos ganado este proyecto Crece Abeja 2018, porque nos ayudó a implementar un laboratorio clínico, algo que no teníamos, y además nos ayudó a ampliar nuestros servicios. El Fondo Crece 2019 está dirigido a las micro y pequeñas empresas, personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera categoría ante el servicio de puestos internos. El año pasado, 109 empresas de la región de Los Lagos resultaron ganadoras del Crece. Un ejemplo de ello fue Augusto Sureño, del matrimonio compuesto por Verónica y Benito, cuyo producto estrella son las tablas y picoteo a domicilio. Hoy ofrecen también servicios de banquetería para eventos. Nosotros el año pasado postulamos el Crece, gracias a Dios fuimos beneficiados. Con este Crece pudimos dar un tremendo impulso a nuestro negocio. Por un lado, pudimos concretar el tema de tener una sala de proceso con resolución sanitaria, la cual la equipamos completamente. Aparte, también tuvimos la posibilidad de incorporar equipos de mantención y de congelado, que eso impactó directamente en nuestros costos, ya que pudimos acceder a poder tener compras por volumen, y ahí hay un tema de economía de escala que se genera, por lo tanto, una gestión en los costos que pudimos hacer. Y hoy día lo que está haciendo Cercoteca es lanzar precisamente para el 2019 esta nueva o llamada para emprendedores que hoy día quieren escalar en su negocio. Hemos también enlazado con la ley de pago 30 días, y hoy día esperamos que la modernización tributaria también dé un alivio a aquellas pymes que hacen el esfuerzo, no solamente de generar trabajo, sino de precisamente marcar una pauta importante de crecimiento en nuestra región. Nosotros en esta oportunidad queremos reconocer el trabajo de Macarena, que ella el año pasado ganó este Capital Crece, 6 millones de pesos que le permitieron fortalecer su negocio, pero además abrir una nueva oportunidad para entregar otro servicio, mejorar la calidad de su servicio, como lo decía, pero también ahorrar tiempo, y eso es muy importante. Benito también está acá, también fue ganador del Capital Crece, y hacer un llamado a todas las mujeres emprendedoras de la región de los Lagos, hacer un llamado a que ellas puedan también postular las que ya tienen sus negocios para fortalecerlo y así crecer. Para este año el Fondo Crece dispone de un total cercano a los 681 millones de pesos en la región de los Lagos, para apoyar nuevos emprendimientos distribuidos en las provincias de Chiloé, Palena, Yanquihue y Osorno. Se espera llegar a una cobertura total de 96 beneficiarios. El cierre de las postulaciones es hasta el martes 7 de mayo a las 15 horas. Ante cualquier duda ingresa a www.cercotec.cl En el Juzgado de Garantía en Valdivia se efectuó la audiencia de formalización por el homicidio de un hombre en situación de calle. El magistrado Carlos Acosta decidió dejar en prisión preventiva al imputado y decretar un plazo de 120 días para la investigación. En su intervención, la fiscal entregó detalles acerca de cómo habrían ocurrido los hechos desde que el presunto autor salió de su domicilio tras discutir con su padre hasta llegar a la plazoleta donde ocurrió el crimen. En ese lugar y luego de consumir alcohol con quienes le acompañaban inició una discusión que terminó con el ataque del imputado contra la víctima y contra uno de sus acompañantes. En este contexto, el imputado sin mediar provocación extrajo una cortapluma que portaba abalanzándose sobre Mario Ojeda Soto a quien lo agredió con reiterados golpes de puño en la cabeza y además le puso el cuchillo en el cuello quien en un momento de descuido del imputado logró huir del lugar. Mientras tanto, don Adrián Enrique Cárdenas Roca se encontraba durmiendo debido a su estado etílico y el imputado se abalanzó sobre don Esteban Elías Álvarez González a quien en forma reiterada lo agredió con el arma blanca que él portaba. El detenido fue formalizado por delito de homicidio calificado con ensañamiento. Lo que más impacto ha causado, según lo relata también la fiscal, fueron las lesiones que el atacante causó a la víctima. Corresponden a diversas heridas cortantes y penetrantes en la zona de la cabeza, en la cara, en la región cervical, en el tórax anterior y en las extremidades inferiores, además de cercenarle las orejas, la nariz, un ojo y la extremidad superior derecha en la articulación del codo. Hecho esto, él, en el caso del antebrazo que cercenó, lo introdujo en una mochila que estaba en este lugar y es de propiedad de Adrián Cárdenas Roca. Y luego de ello, llegó a su casa con él, quien se lo exhibió a su padre, el que llama a la policía. Cristian Otarola, abogado de la Descensaría Penal Pública, señaló que habían solicitado considerar la posibilidad de internal el imputado en un establecimiento psiquiátrico, lo cual fue denegado por el tribunal. Es una petición que vamos a tener que revaluar y volver a plantear una vez que podamos acceder a una pericia psiquiátrica, que seguramente se van a realizar dos, creo, la que ordenó el tribunal a través del servicio médico legal, más una que probablemente vamos a encargar nosotros también a un psiquiatra. Por la situación que se da, el hecho investigado que ustedes ya pudieron apreciar, es evidente que es necesario indagar sobre las facultades mentales y la situación de imputabilidad que tenía el acusado en este caso. El defensor agregó que solicitarán medidas especiales para el acusado en la prisión, sobre todo relacionadas con la atención de su salud mental. Hasta ahora, el detenido se ha acogido al derecho de guardar silencio. En el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, autoridades del gobierno regional, tienen el vamos al programa regional del libro, que busca acercar a los niños cada vez más a la literatura, ya que en los últimos años la tecnología digital ha apocado en cierto punto al papel impreso. La idea es que este programa se constituya como una hoja de ruta para los próximos cinco años, en los que se pueda rescatar la identidad regional, poniendo como centro lo relevante de la lectura como un derecho que principalmente apunta hacia los niños y los permita acercar a un mundo que pase más allá de los típicos textos escolares. Que la lectura realmente sea parte de una política pública, una política pública que busca que nosotros como región, de manera articulada, y eso es algo que quiero destacar, somos una de las pocas regiones que realmente ha logrado concertar una mesa que ha articulado y ha unido colaboración por parte de otras instituciones públicas. En esta mesa que pone en valor la lectura y el libro, no solo participa nosotros como Ministerio de las Culturas, sino que quiero destacar la participación de Senama, de Minbu, de Junji, de Injub, en fin, de muchas otras instituciones, incluidas por supuesto, las bibliotecas también, para sacar adelante lo que sabemos que es sumamente beneficioso, en especial poniendo a los niños primero en la fila. La lectura forma parte de un desarrollo integral que nosotros buscamos como Ministerio de las Culturas realmente intencionarlo en nuestra región por los frutos que eso conlleva para los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. Quisimos conocer si ha existido un recambio generacional en cuanto a la lectura, lo que a todas luces parece ser efectivo, pues los niños y jóvenes cada vez se ven más interesados en obras literarias que pueden complementar luego de ver una serie de televisión o películas. Lo bueno es que se ha ido renovando, los jóvenes están leyendo muchas sagas y van buscando los capítulos, buscando qué hay de nuevo, se está poniendo nuevamente de moda todo lo que es la historieta, las novelas clásicas en historieta y todo eso impulsa a que los jóvenes vayan leyendo. Siempre puede ser mejor, está claro, está claro. Pero a nosotros, digamos, tenemos nuestro cliente la que nos visita y que hace que la librería permanezca, que es lo importante. El proyecto busca principalmente encantar a los jóvenes con la lectura, además de acercarlos a lugares que antes parecían ser un tanto extraños como las bibliotecas, que dejaron de ser un lugar de silencio y estudio para convertirse en espacios de acercamiento con la cultura. Como vemos nuestras bibliotecas, no solo la biblioteca regional, sino que las bibliotecas municipales en nuestra región, que son un poquito más de 40 establecimientos, cómo ha cambiado la orientación a cómo eran las bibliotecas antiguamente, que eran espacios donde había que estar en silencio y callado, digamos, a lo que se han convertido hoy en espacios donde son dinámicos, son proactivos, hay charlas, hay motivación, tanto para niños pero también para adultos mayores, un espacio de aprendizaje que es proactivo, que está vivo. Y los libros, obviamente, nosotros como ministerio queremos cultivarlo, el uso y que no pase de moda el leer un libro, al contrario, que vuelva a estar a la moda y que no sea solo una moda, que sea parte importante en la educación de nuestros hijos para un aprendizaje diferente, un aprendizaje mucho más profundo. Las nuevas tecnologías han tratado de destronar en cierta medida el tradicional libro de papel que se adquiere en diferentes librerías del país, pero para los lectores el comprar un ejemplar es inigualable, manteniendo una tradición que en cierta medida parece alejarlos con los altos costos que tiene un libro en el territorio. Es un cambio de domicilio nomás del libro, yo creo que ambos tienen una función diferente, el libro digital viaja de una forma más rápida, tiene un soporte más cómodo en términos de... pero el libro tangible, el libro encuadernado, tiene un olor, tiene una textura que se vuelve un proceso muy romántico y yo pienso que uno debe también considerar esa parte al momento de abordar tus libros. No obstante que considero que los libros son bastante caros, con algún esfuerzo trato de buscar lo que a mí me gusta. No, los libros en papel, como de verdad, no hay caso, no me puedo acostumbrar a leer en un computador, al menos no un libro. Es por lo anterior que el ministerio buscará idear una forma de trabajo en el que se pueda ver la manera de disminuir el costo del impuesto al libro, dado que este es uno de los más altos en Latinoamérica. Estamos trabajando en esa línea como ministerio y como gobierno porque se entiende que en eso hay que tomar medidas y hay que ir acercándose a que realmente, como ya es política pública, podamos ir abriendo esos espacios para que sean espacios para toda la ciudadanía. Además, se buscará dar espacio a escritores locales, como es el caso de la psicóloga Natalia Di Pascua, quien en su nueva obra titulada Historias sin Pacientes, relata los crudos pero entendibles relatos de personas que sufren trastornos psiquiátricos, tratando de reflejar en 111 páginas los problemas de quienes la sociedad ha dejado de lado. Relato, historias sin pacientes, relatos de vida, son 11 cuentos cortos que hablan, yo utilizo la primera persona hablando desde el personaje, desde lo que a mí los pacientes me han contado. Entonces hay uno que habla del suicidio, de la esquizofrenia, del abuso sexual, de la bipolaridad, en fin, diferentes temáticas que me han marcado, pero sobre todo con las palabras de los pacientes que a mí me transformaron. Cuando los pacientes me decían a mí, pero con qué derecho usted o las instituciones en las que trabajan nos plantean tal cosa. Y ese cuestionamiento con las diferentes realidades sociales que yo había vivido en Uruguay, Chile y Suiza, era lo que yo quería plasmar. En realidad mi idea era ponerle luz, ponerle humanidad a las diferencias, que la gente pueda mirar la locura, que pueda mirar el sufrimiento, que pueda mirar la diferencia desde otros ojos. Asimismo Natalia ha podido ver cómo el público ha entendido sus obras, tratando de acercar realidades y encantar a públicos que aún son un tanto reticentes a tomar y leer un libro. Tenía mis tres niños chicos, íbamos mucho a la biblioteca y me había encantado que en la biblioteca había señoras voluntarias que le leían cuentos a los niños. Y yo, por lo menos en el círculo donde yo me movía, había realmente unas ganas de compartir lecturas, textos, un interés, y es un poco lo mismo que he vivido con mi libro, como que dentro de mis amigos y los amigos de mis amigos, sí se han interesado y sí se lo han compartido y se lo han pasado, y eso me ha gustado mucho. Yo también trabajé en docencia cuando estuve aquí y también veía el interés de los estudiantes por el libro en sí. Es de esta forma como este programa gubernamental busca acercar a niños, jóvenes y por qué no a adultos, a un mundo en el que la literatura y los relatos como los que Natalia busca dar a conocer los transforma y lleva a conocer mundos o realidades que muchas veces parecen ser distantes a nuestro diario vivir. Yo nunca podría vivir sabiendo todo lo que he perdido, todo lo que la enfermedad se ha llevado. Si vuelve la luz, será la muerte. Muy bien, vamos a revisar el tiempo para la comuna de Quellón. Este día viernes, si usted vio o envió, hubieron chubascos. La máxima fue de 13 grados y la mínima de 8. Para mañana sábado, la máxima será de 15 grados con una mínima de 10. Para el día domingo, la máxima será de 14 grados con una mínima de 8. Y para el día lunes, la máxima será de 12 grados con una mínima de 6. Ahora vamos a ver las condiciones de tiempo para Melinca. El día viernes, la máxima fue de 12 grados con una mínima de 9. El día sábado, la máxima será de 13 grados con una mínima de 10. El día domingo, se mantendrá con una máxima de 13 grados y va a variar la mínima en 9. Y el día lunes, la máxima será de 11 grados con una mínima de 7. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Este fue el noticiero preparado para ustedes. Bueno, también saludar a nuestro colega Ramón Agüero, que se encuentra afuera de Quellón. Por eso no ha salido con su despacho acá dentro de la comuna. Pero, bueno, lo echamos de menos. Así que un saludo cordial del equipo acá de Canal 2. Muy bien, nos despedimos nuevamente. Recuerde visitar esquillonino.cl, nuestras plataformas también en la web. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo noticiero. Que tenga muy buenas noches. Con el auspicio de... Con el auspicio de... Hemos presentado Canal 2 Noticias.